Y como si se tratara de una película, dos delincuentes lograron escaparse en la madrugada del 22 de enero de la estación de policía. Los delincuentes están sindicados de homicidios, uno de ellos de asesinar a un comerciante en Arauca. Dos delincuentes que se encontraron detenidos en la estación de policía de Arauca Capital en las horas de la madrugada de este martes 22 de enero lograron fugarse. Las primeras informaciones indican que los delincuentes lograron escapar por la parte de atrás de la estación de policía, utilizando una escalera metálica. Durante la vida, dos hileras de bloques cayeron por el peso de las personas. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer los dos delincuentes que lograron escaparse están sindicados por homicidios y que uno de ellos es de nacionalidad venezolana y sería el responsable del asesinato de un comerciante en la capital araucana. Según una fuente policial, en una de las terrazas dentro de la estación de policía del municipio Arauca, permanece un custodio de la institución para prestarle seguridad a las personas que son conducidas a la estación por diferentes delitos. No es la primera vez que se presente un hecho de esta misma característica, la fuga de presos de los calabozos de la estación de policía en el municipio de Arauca supera ya tres episodios con un escape de importantes delincuentes donde en uno se ha tenido resultados con la recaptura de los delincuentes, mientras que en otro se han perdido todos los rastros. El comando del departamento policial Arauca inició una investigación interna para verificar si al parecer de pronto hay complicidad por parte de algunos uniformados que se encontraban de turno durante la fuga.